Pescadores de Tumbes bloquearon la carretera Panamericana Norte por 15 horas, protestando contra las actividades sísmicas de una empresa petrolera. Los hombres de mar están alarmados por el riesgo de que estos trabajos espanten a los peces. Pescadores de Tumbes bloquearon la carretera Panamericana Norte por 15 horas, protestando contra las actividades sísmicas de la empresa petrolera BPZ. Los hombres de mar están alarmados por el riesgo de que estas actividades espanten a los peces. Nosotros no queremos la sísmica y ni una plataforma más, porque la zona donde pescamos sería reducida. Somos aquí más de 6 mil pescadores artesanales, entonces ¿a dónde vamos a trabajar? Las negociaciones andaban por buen camino, hasta que la empresa decidió intempestivamente patear el tablero y emitió un comunicado en donde señalaba que hoy empezaban las actividades sísmicas en el mar, con la salvedad que se harían más allá de las 5 millas. Incluso tuvieron el aval del Ministerio de Energía y Minas. Algunos pescadores expresaron su malestar, explicando que la empresa no respetó la mesa de diálogo, por lo que no les quedó otra opción que bloquear la carretera como medida de protesta. Nuestras autoridades también deben ser conscientes que han sido engañadas, engañadas tanto por el gobierno central como por esta empresa BPZ. No han sido los hermanos pescadores los que hemos roto el diálogo, sino al contrario, se nos ha metido, como se dice, una puñalada por la espalda. En sí, es el gobierno central y la empresa, hermano, los que han prácticamente roto esta mesa de diálogo. No somos los pescadores.